Saludos hoy estamos en Cabo Rojo en combate y nos encontramos esta playita aquí que tiene muchas piedras y vamos a estar buscando lo que son el arte de Suiseki, son piedras que simulan montañas, simulan figuras, es otro tipo de arte aparte del bonsai que también se complementa los dos artes, el arte del bonsai y el arte del Suiseki que son artes con piedras simulando figuras, perros, hombres, montañas, etc. Vamos a estar buscando esas piedritas exóticas, bonitas, con siluetas, con formas diferentes, atractivas y se las vamos a estar mostrando en el vídeo para que lo vean. Miren para que vean lo que estamos buscando son piedritas así como estas que simulen montañas, que simulen por ejemplo esta que pueden apreciar aquí, tiene tiene cuarzo en la parte superior de la piedra, eso simula como si fuese nieve en la roca o en la montaña, por decirle así. ok, ahí tienen un breve ejemplo de lo que estamos buscando en este día en la costa pueden apreciar bastante bien lo que estamos buscando y nada, síganme para seguir buscando más piedritas exóticas como esta piedrita, esta piedrita simula como si fuese un apicinita. Es pequeña, tiene como dos pulgadas, pero está bien bien chulita, hermosa, se queda como si fuera un lago en la montaña, en el tope de la montaña. Observen esta fabulosa piedra, que bella está, una cotorra o algo así parecido, usen la imaginación ustedes. Una rana, un sapo, muy bonita esta piedrita esta, muy bonita. Seguimos por aquí buscando. Encontramos una piedra color roja. Su característica es color roja. Como las montañas en Utah, Colorado. Esas son así. Ve lo que les dije anteriormente sobre eso. Color blanco, simulando como si fuese nieve. Así, a lo lejos. Muy bonita esta piedra. Muy bonita esta suiseki. Las rocas no solo las podemos usar para suiseki, también las podemos usar en el bonsai, lo que es el arte del bonsai, como acompañante del árbol. Como por ejemplo, en la naturaleza, tenemos este árbol de fondo y la piedra acompañándolo. Esta es otra de las rocas, como pueden ver por aquí. Esa grieta que ustedes ven ahí, simula lo que viene siendo una cascada. Esta esta impresionante. Tiene un rojizo, tiene brown, tiene crema. Esta bien interesante esta roca. Bueno, nada, quería despedirme con esta hermosa vista. Suscríbanse para que sigan viendo mis videos. Y si les gustó comenten. Y como siempre, un placer, muchas gracias por verme. Gracias por ver el video.